Un abrazo y desimaginación. Un abrazo y desimaginación. La sala grande para abarcar en este resorte sostenido con la cabeza del caballo, con otros movimientos difíciles y llenos de elegancia y de la risa de Rafael. Ya vemos la tarde en donde ponemos a presión de lo que el luchado mexicano es capaz. Esto es México, sus costumbres y sus tradiciones. El luchado que nace es usted que busca por accidente, pero que a través del tiempo ha desarrollado las técnicas del floreo. Cuando los españoles llegaron a México, trajeron consigo los caballos y el ganado vino, pero los españoles no querían enseñar ni a los indios ni a los mestizos cómo trabajar el ganado. Es por eso que en México se desarrollaron técnicas diferentes al floreo del floreo para trabajar al ganado para montar los caballos. Los españoles no permitían utilizar la lanza a los indios para ver el ganado, ellos lo hacían con un pedazo de lazo de isle. Y es así como nace en los grandes arreos el floreo del floreo. Ya se adhiere y ya se acaban. Técnicas que al paso del tiempo se fueron perfeccionando para llegar a momentos como este. Y a la oportunidad tendríamos de ver a estos dos excelentes plazones. En esta semana santa, en estos días, con esta emoción, el que no aplauda no va a perder. ¡Gracias!